buenas amigos de youtube como están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal para el canal de ecologampian hace unos días atrás se ha liberado una nueva información acerca de lo que sería la parte 1 de 3 de 19 recuerdo que la parte 1 de 1 la renovación de la gran lanza en la parte 1 de 2 el crecimiento del máximo level parte 1 de 2 también no más totalmente island etcétera también tuvimos lo que sea el nuevo set de mastery las armas apocalipsis el set primordial bien ahora salieron varias cositas nuevas que las iremos viendo una por una bien empezamos con ésta estas piernas por lo que estuve viendo son como las que usamos para crear las alas en la magia stone también nos va a servir para crear las alas level 5 así que las magia stone las pulsamos para crear las alas level 3 y 4 también las vamos a necesitar para crear las alas level 5 o todos los nuevos que va saliendo por el momento recuerden que esto simplemente lo que hacía era incrementar la posibilidad de que el rey de la creación del éxito es lo que buscamos donde va porque no sé si va a caer acá nivel de entrar al mapa que se ha ajustado un poquito antes y ahora 900 ya empezó a tocar un poquito de otras cosas no es tan importante este el quinto cambio de clases recuerden que nosotros en el npc cuando creamos la evolución de la evolución no todas las razas tenían pero la mayoría tenían la evolución de 150 y 220 después de 300 de 400 en realidad la puedes hacer 380 y después 400 pero 400 generalmente digamos todos 400 de 800 igual y ahora se agrega la quinta evolución el cambio de clase al nivel 1200 al nivel 1200 se ve que cada 400 level habrá un nuevo cambio de clase bueno esto donde lo vamos a encontrar va a ser en npc unis la vamos a encontrar en davias que tiene una guada una especie de guadaña la vamos a esperar ahí como la cual del evolutivo del 800 donde peleamos con ella matamos a ciertos bichos y nuevamente peleamos con ella y etcétera 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 así se va a ser igual va a ser igual tiene tres cueste no hay tres pues que hay que hacer que se hacen en 1212 en 1223 y nos va a dar tres poderes diferentes poder no poder pactar perno y poder amplio de área estos poderes estas habilidades se agrega agregan aparentemente a los skills y creo que va a ir a la jala bueno cuando va a ser la level 1 la primera de la primera misión de nivel 1200 bueno te dice lo que tenés que hacer y el premio es la segunda la segunda misión de segunda misión la haces y te da de premio de hacer la tercera misión acá te dice específicamente que tenés que hacer cada una de el 2200 para mí son todas igual pero bueno es lo que te da y acá la tercera que si es un poco un poco diferente qué bueno a completar la misión de personajes por ejemplo nos dice recibís una mejora de daño mejor de años amplia daño adicional rayo bueno esto es la segunda misión del daño perno daño adicional el rayo y está la misión del daño área amplia extra amplia y acá la nuclear no estos tres tipos de daños son tres tipos de años como el año creo que es como el año excelente el año crítico etcétera con tres tipos de daño diferente y ahora lo vamos a ver también se agregó el cambio de montura el cambio una nueva misión de montura no tenemos que hacer una misión y nos dan como premio cuál es el problema el problema es que no nos va a dejar usar el guardia no nos van a dejar usar los mundos guardia en los estrenos hay que ver que tan rotos o sea que tan tan buenos es para usar estos tres y no es bueno el oso no más será el oso no más será bueno acá lo que te dice es que el personaje por adquirir habilidad y bueno esto es el cambio el núcleo el núcleo bot y el AOE que son los tres tipos de de daño que tendrá que tendremos el más fuerte es el bomba nuclear pero es de a uno el tornillo que puede pegar de a dos y el AOE pega a todos pero tiene poco daño y acá lo explica bastante bien bueno esto también hay tipo de defensa que no la tiene que tocar tanto bien las alas bien las alas para crear la quinta ala nos va a pedir las alas de B4 más 13 más 4 nos va a pedir las joyas bueno que conocemos siempre sin Bled, sin Soul, sin Chao, sin CREATION la JOREN 3 100, la UNIFAN y la FATER 100 y 15 millones de CEN y como resultado las ALA LEVEL 5 las ALA LEVEL 5 bueno, se acuerdan bueno, cuando nosotros ah, un dato importante que acá dice la opción de ADN, la PY no se puede no hay LUC OPTION las ALA LEVEL 5 las ALA LEVEL 5 no tienen o la quinta ALA no tienen o la quinta ALA no tienen o la quinta ANGLE CAPA no tienen la opción de LOOK no hay SUERTE no tendremos esos 5% de daño crítico bueno acá están las opciones que vienen en las alas level 4 me parece también que son de la agilidad la fuerza etcétera lo mismo lo único que cambia es esto el poder de ataque que es mucho para mí en el 2051 es mucho poder de agencia lo mismo el daño aumentado no sé qué tanto sirve no lo he visto al menos en nexus que aumente mucho y la posición igual la posición igual aquí son está la previsualización de las alas de conocerán esta es la previsualización la verdad las alas de ocaso una mierda una porquería no me gustan las alas del MG están muy buenas muy muy buenas muy lindas a las alas del MG bastante lindas la del DLA pasan la de la Summoner parece alas de mariposa esto parece una manta no una capa la de la Lance pasan también la de la Rune Wizard también están buenas ojo o sea pasables la de la Slasher no me gusta nada es una porquería también no me gusta cómo se ven ojo acá en imagen cómo se ven previsualizadas capaz que en el juego cambia la perspectiva viste según yo las más lindas son las del MG según yo la titeladora de armas que creo que esta es la este es el el Goon, el Goon Crush el Kundun Memphis mira la no me gusta la del Kundun la de la Lemuria está bastante buena pasable y la del IK me dio una copa y es parecida a la de la GLE bastante parecida a la de la GLE bueno se agregó el núcleo de ala método de asamblaje núcleo de ala combinación núcleo de ala bueno es lo que nos pide en bledas en bledas etcétera y nos da esto y esto recuerdan las tres opciones primeras que yo les había contado bueno esto no se nos aumenta también un poco no aumenta el poder no cuida la cohesión como dos mini ala que se enganchan abajo y esto se puede subir esto se puede subir de más uno a más quince como las opciones de opciones moradas en las alas igual igual se puede subir no sé sería 253 interesante pero no es tan importante según yo, claro, según yo acá están las alas, los tres nuevos daños, acá se me introdujeron ya las alas no cambia mucho de más 0 a más 15 pero el ataque si, si vale la pena subir porque da 50 y máximo no da 273, eso sí y acá se reforza núcleo de ala más 14 y así bien, de acá, bueno, previsualización estarán acá las alas, tenemos que hacerle click y arrastrarlos acá adentro y acá nos dicen que podemos ponerle cualquiera, o sea, por ejemplo, yo uso slasher, las alas jean se llaman las alas entonces, yo a las alas de la slasher le puedo poner, o sea, a las alas de la slasher yo le puedo poner, a ver, bueno, de esta, les puedo poner de summoner, creo, sí, creo que de summoner está, o sea, las puedes combinar varias, o sea, por más que sean diferentes las alas, se puede poner se puede poner así que está bueno, está bueno, para no hacerlo tan monótono y aburrido, está bueno, está bastante bueno, claro, cada núcleo de ala tiene opciones diferentes, ojo, también es eso, es bastante complejo todo lo que está haciendo, muy, muy, muy complejo, va a ser un trabajo muy duro de la administración, al menos la de Nexu, a donde yo juego, tratar de nivelar todo esto y que quede lo más parejo y jugable para todos, por igual, y es muy difícil, porque son muchas cosas diferentes y muchas, muchas opciones y cuestiones y combinaciones a considerar. bien, tormenta islam, bueno, esto es más de lo mismo, que vemos siempre, no hay mucho, mucho que rever, recuerden que la parte 19 de 1 de 1, o parte 1, mejor dicho, parte 19 de 1, salió el mapa tormenta islam, que no tenía élites y ahora los han puesto, y esto, esto, como último esto, núcleo de mejor habilidad agregado, esto es muy complejo, muy, muy complejo, tenés que farmear esto y esto, solamente vamos así, hay que farmear estos dos, ¿no?, que son las opciones que vamos a tener que habilitar. cuando nosotros apretamos la C, en las estadísticas nos aparece el cuadrito, ¿no?, nos aparece la estadística, fuerza, etc., nos aparece el primer árbol, del nivel 3, y el árbol del, el segundo árbol, que es el de, del nivel 400. y ahora está el árbol del núcleo de habilidades, que es lo que tenemos que mejorar, el árbol de núcleo de habilidades, entonces, si, no sé, tenés el árbol de núcleo de habilidades de las tres opciones, tenés que mejorarlo, el tipo de, de, bueno, ya, es complejo, complejo, muy complejo. la ranura de tarjeta se ve así, que va cada uno de estos lados, eh, la ranura de tarjeta de habilidades, bueno, a medida que nosotros tengamos más levels, esto se va a ir desbloqueando, esto, se irá desbloqueando, ahí lo vamos a ver más abajo, ¿dónde era? ¿dónde estaba? no, acá, más arriba, más arriba, estaba más arriba, acá, acá, acá. estas son las ranuras donde van las habilidades, que se tienen que ir mejorando, ya las vamos a ver más abajo, los tipos, tres tipos de, de ranuras, eh, la azul, la verde y la morada, que no sé bien qué, de qué serviría ponerle, bueno, de tipo 1, de tipo 1 al 5, por ejemplo, no sé de qué serviría poner fuerza azul, verde o morada, no sabría decirlo, creo que está más puesto para identificarlo que otras cosas, bueno, y acá nos dice, por ejemplo, eh, level 1, level 1200, tenemos estas 5, 1250, se nos habilita estas 5 más, eh, 1300, estas 5, 1350, estas 5, 1450, y así, creo, 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 porque creo, que acá van las level 1, las level 2, las level 3, level 4, y las level 5, o sea, así, tipo 1, acá, tipo 2, acá, tipo 3, acá, eh, acá, tipo 4, acá, y tipo 5, van acá, creo que es así, no sé si estoy equivocado, la verdad, me parece, porque, bueno, acá, a ver, tarjeta EDIT, las ranuras se abren cuando todas las habilidades de tarjeta, de la opción, están instaladas en las 5 ranuras, en las de las opciones anteriores, ya, ya veo, ya, ya, mira, o sea, que estas, estas se abren cuando las 5 completan las 5, ya, por eso acá nos muestran estas 5, y nos muestran así, bien, y de caráctería básica, de las cartas de habilidades, bueno, estas son las 2 cartas de habilidades que tenemos, que tenemos que ponerlas bien, saberlas colocar bien, por lo que sé, bueno, acá, la reconfiguración de las máquinas echamos nuevamente, para crear las tarjetas, mejorar, etcétera, ven, hay opción 1, tipo 1, tipo 2, tipo 2, tipo 2, tipo 5, para subir las level, etcétera, la tarjeta de habilidades de artesanía, por lo que yo estaba viendo, todas las habilidades que vamos adquiriendo, nos van a mejorar, eh, todos los aspectos de daño, defensa, y poderes del juego, o sea, las nuevas tarjetas de habilidades, las nuevas habilidades, nos van a mejorar las estadísticas, el de los skills, como estas, estos son los skills, eh, los tipos de daños, los daños, los daños, los daños de estadística, pero es, daño base, etcétera, etcétera, daño 2, la defensa elemental, creo que es esto, el tipo 3, que nos aumenta el daño estadística, resistencia, pentagrama, daño por level, etcétera, tipo 4, pentagrama, es lo mismo, mirá, no es lo mismo, pero ha mejorado, aunque acá dice, eh, tasa crítica nuclear, tasa crítica de pernos, etcétera, y el tipo 5, nos da, aumento del, creo que, creo que esto es el stun, el stun, mirá, daño hemorrágico, me parece que son las opciones de Ryan's, esa, creo, pero, bueno, es muy complejo, esto, esto es muy, muy, muy complejo, muy complejo, y hay que, esto solamente lo veremos cuando se empiecen a implementar y ver qué onda, qué andas con esto, eh, elaboración de tarjeta de habilidad, bueno, cómo se crea, opciones, tipo por color, bueno, esto para distinguirlos, tipo por color, eh, verde, bueno, los vas, los nombres por opción, mirá, por ejemplo, eh, aumenta la tasa de recuperación de vida, va a ser azul, que aumenta la recuperación de agilidad, base verde, eh, la púrpura tasa de aumento de recuperación total de mana, etcétera, plus, creo que son el primer árbol, esas, esas, las ramelas, te acuerdan que tenemos el árbol, el primer árbol, el de poderes, el defensivo y el ofensivo, y así, creo que se hace énfasis a eso, bueno, y acá, eh, que lo último, la, la habilidad de subir y el reembolso, bueno, prácticamente, no, o sea, son como dos ranuras que tenés que ir subiendo el level, y después las podés reembolsar, o sea, digamos, no, no te sirve más, porque la skin no funciona, el buff, no te relleno, lo que sea, lo sacas, creo que es más, más o menos así, creo que es muy complejo todo lo que ha salido, es muy, 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 muy complejo, lleva mucho tiempo entenderlo, y como no tenemos una descripción gráfica, digo, en video de juego, en el juego, es difícil cómo verlo, cómo se aplica, yo creo que haré videos en su momento, cuando, cuando pueda encontrar algún servidor que ya aplique todo este tipo de cuestiones, pero es muy difícil porque no es fácil, no es nada fácil de hecho, así que, los administradores de los servers, sobre todo en Nexus, donde yo estoy jugando, van a tener mucho laburo que hacer, porque esto es bastante difícil, o puede que yo lo presente difícil, pero en realidad a la hora de, a la hora de hacerlo, y balancearlo, se les sea bastante más fácil, que intentar entenderlo a través de esto, que, que es bastante, digo, complejo, o sea, suena muy, que va a ser, y lombo terrible, pero, tal vez no sea tan así, así que bueno, espero que les haya gustado, no se olviden de darle like, suscribirse, por favor, siempre me ayuda, compartan, me ayuda muchísimo, muchísimo, les he hablado del gol, y espero que estén, tengan un hermoso domingo, luna de la madrugada, bueno, luna de la madrugada, y un buen comienzo de semana a todos, los quiero mucho, y nos vemos a la próxima, chau chau.